¿Qué ha pasado en todo el mundo? Yo creo que es una empresa de proveedores de comercio y no nos pasamos. Todo, todo lo asesino. Tengo el piso, tengo cámara, tengo whatsapp, tengo mensaje, yo ahorita no tengo teléfono, no tengo papel, no tengo guantes para que me gusten, yo tengo una teléfono de software. Yo soy su contenta, yo soy madre del teléfono. Yo me enfermo y en el Covistar y en Scotiabank ha habido casos de correspondencia. Entonces, yo he tenido, puede ser contacto indirecto con ellos. Ha pasado con el mundo. Puede ser que yo tenga la enfermedad. Y entonces, si me va a cumplir, las familias de trabajo, ¿verdad? Es muy importante. El día de mañana voy a venir a trabajar y si yo no vengo a trabajar, me van a decir, ¿qué necesita el trabajo? Si el fuego no necesita, vamos a ir para la comida. Me escapo un momento y lo vamos a sacar. No te preocupes. Dile al empresario, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. La policía. Cualquier policía o cualquier cliente en la persona. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Gracias.